Según encuesta del grupo de investigación multivariado de la UTP, Sigifredo Salazar e Israel Londoño puntean la intención de voto para gobernación y alcaldía de Pereira. 20 días y el ejército no tiene resultados sobre el robo de las armas en el batallón San Mateo. Iglesia Católica no acepta la adopción de niños por parte de parejas gays. 580 personas en Risaralda esperan por un donante de riñón para poder salvar sus vidas. Bondades y temores de la ley estatutaria de salud. Según el gobernador Botero, hablar de presencia de grupos guerrilleros en el departamento desestimula la inversión en Risaralda. Asamblea de Risaralda culminó su periodo de sesiones extraordinarias. Hoy en la campana. Detalles y comentarios surgidos durante la convención del partido de la U cumplida hoy en Pereira. Y en Deportes Independiente Santa Fe, el primer equipo colombiano en pegar en la Copa Libertadores de América. Venció en la noche anterior 1 por 0 al Atlas de México. ¡Gracias! ¡Gracias!